Soy Daniela Sátara, curadora e historiadora del arte. Bueno, yo sé que no hay que decir bueno, pero yo lo digo igual. Me llamo Pedro Roth, soy artista visual, pintor, cineasta, escritor y otras hierbas. Y además estoy ligado a esta casa porque tengo el premio Sarmiento del Senado, así que lo he visitado por todos lados y me siento parte. El etos es una palabra de origen griego que significa conducta. Sería algo así como la conducta que se va generando en una sociedad a partir de las costumbres de esa sociedad. La idea esencial, el concepto era tratar de no posicionarse de ningún lado, ni a favor ni en contra de nada, sino simplemente cuál era la percepción hacia la política de la sociedad en la contemporaneidad de nuestra época. Y en este momento preelectoral también y en esta casa tan simbólica para eso. Hay gente que lo tomó muy bien y hay gente que lo tomó muy mal. Y en el medio gente que le pareció interesante o que reconceptualizó algunas cosas. Incluso yo después que la monté, pude, mientras la montaba, pude reelaborar cosas vinculadas a eso. Esto se habla de las palabras. Yo amo las palabras. Y la relación de las palabras con las palabras que crean otros lugares como el etos, que es el lugar donde los animales al atardecer van a beber y en ese momento cuando van a ese lugar no se agreden entre sí. Es como un pacto de no agresión que mientras que están en ese etos, que es el lugar, el charco donde beben agua, es ese lugar que tendría que ser este lugar, el Congreso de la Nación, donde la gente puede ser león y ser cucaracha y ser rata y ser lo que sea y que todos convivan y que tengan ideas propias y que eso no signifique que se odien ni que se agredan. Eso es el etos. Y eso es lo que yo quise hacer acá, que son esas palabras que están las buenas, chiquitas, y están las grandes, grandes, que es lo que yo siento que en este momento tendríamos que estar en el etos porque estamos en un año electoral y que yo quiero creer que el destino de todo esto es la gente, de que el destino de los que están de un lado y del otro lo que quieren es el bienestar de la gente y el bien, porque con el bienestar solo no alcanza. El bienestar es una categoría chiquita al lado del bien. El arte y la política, yo creo que hay mucha relación. Obviamente no se vislumbra en todas las muestras que uno hace. Yo creo que la política está inmersa en cada gramo de la cotidianidad y de la vida social. Como que sin política no existiría la sociedad. O sea, por tanto, arte y política son muy importantes. En entrelazar esas dos cuestiones materiales y abstracciones conceptuales para que salga, en este caso, una muestra de este tipo que tiene que ver con la ética, con la moral, con la percepción que tiene la sociedad con respecto a la política actual, por ejemplo. Este es mi cuarto país. Para mí es muy importante y me siento mucho más argentino que cualquier otra cosa. La última vez que viajé vine de Israel, que era mi tercer país y antes estaba en Rumania y yo nací en Budapest, que es mi primer país. Soy sobreviviente del holocausto. A mi padre lo mataron en Auschwitz y había una parte de mi familia que escapó y se instaló acá y ellos quisieron juntarnos a todos. Y ahora me siento muy, muy, muy argentino. Cuando estábamos montando, viene y se me acerca y me dice ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué le digo? La señora de seguridad me preguntó si las palabras las había escrito mi hijo y eso fue muy divertido. ¿Y qué le dijiste? Que no, que las había hecho yo. Y se quedó mirándome. Ajá, muy interesante. En mi obra, las idiosincrasias y todas las múltiples culturas que yo fui adquiriendo a lo largo de mi vida y todo eso hace que yo puedo expresar muchísimas matices para relacionar todo esto. Y yo tuve la suerte de tener los mejores interlocutores posibles que había en la Argentina. Yo era amigo de Bío y Cazares, de Borges, de Manucho Mujica Lainez, de Berni. Borges decía, no tengo mensajes para la juventud. Yo tampoco tengo mensajes para la juventud. Pero me encanta la gente que es curiosa, que se haga preguntas y que mire la naturaleza con ojos propios, no a través de modelos ya preestablecidos, porque esos modelos ya están. O sea, la curiosidad abre puertas. Y eso es lo que yo le diría. Y eso es lo que yo le diría.